Va quedando el Catadilla, deja Colazo, la entregó al medio, le ganaron a Gabo, igualmente sale Chavarria, es para diar Chavarria, gana Vélez con Cabral, abrió para Correa, puede ser gol de Vélez, se va a meter en el área Correa, al arco, gol, que golazo, gol de Vélez, gol, golazo de Vélez, golazo de Vélez, correa, la primera se gana a punto de Vélez en el partido, la abría Cabral, tocó de primera con una genialidad de Cabral, porque Cabral fue vivo, tocó de primera lejó para Correa, abierto a la izquierda, no esperó siquiera meterse al área, le pegó cruzado de afuera del área y la metió en el ángulo, inatajable para Orión, pero reitero, todo nace en la genialidad de Cabral, tocando de primera casi sin mirar, un pase tipo NBA, tipo básquetbol, asistiendo para que le pegue Correa, Correa, le invocó al arco, señores, la metió en el ángulo, apenas se va a rozar, pero apenas, apenas, Orión, señores, gana Vélez, 45 minutos de este primer tiempo en la cancha de Boca, gana el puntelo del campeonato, Vélez uno, Boca cero, le hizo Correa. Gol, gol, gol. cabeza y adentro, empata Boca, que se venía como la tropa, las 11 minutos en este segundo tiempo, el Catadíaz se rompe la pelada con el frentazo señores, empata el partido en la cancha de Boca, se levantaba la gente de Boca y ahora Boca se lo está empatando al puntero del campeonato a Venezar Pilsento de colazo en Catadíaz y a cobrar el once en este segundo tiempo, ahora el partido, está Venez uno el puntero se lo empataron, lo hizo el Catadíaz Boca uno la va sacando Domingo, la deja corta recupera la pelota a Gago insiste Fernando, la deja Gago, la izquierda la pisa en el camino Chávez, sigue Gago la deja Gago atrás, entregando para Colazo Colazo, la mente para abajo, viene para Chávez, ataca Boca, la abriera hacia la izquierda, venía para Carrizo, Boca al centro, espera Caleri, viene al centro sacó Sosa con el pulga, está ¡Gol! 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 Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, que se lo lleva por delante, a Vélez Sarpin se lo lleva al centro, a Santomé y a Sosa, el que venía a la carrera también empujando, señoras y señores, se le venía la noche a Vélez, Boca era una tromba, Boca estaba endemoniado, Boca tenía una furia de locos, se lo lleva por delante a Vélez, señores, a los 11 le empató a los 17, lo pasa a ganar, lo hizo Vélez, señores, en la cancha de Boca, gana Boca, el equipo del Vasco lo gritaron, como se juega el gol del campeonato del mundo, gana Boca, 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 a Vélez, venga a Vélez, 2 a 1, escúchale a la gente. Quedan 4 o 5 minutos dramáticos ahora, si se le sigue a dar a Boca, le queda la pelota a Cáceres, la busca Cáceres, quiere el centro, viene el centro, buscaba y no podía Nani, lo terminan rechazando, pedían un golpe de Nani sobre Mariano Echeverría, que quedó le llenado, va Boca, va con Cigliotti, Cigliotti la quiere puntear, bien Cigliotti, le liquida Boca, le liquida Boca, viene Cigliotti, espera Chávez, va Cigliotti, deja para Chávez, lo va a liquidar Chávez, para el tercero está... Gol, 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 Gol Se desata la fiesta señores en la cancha de Boca, una locura la bocuanera. Se desata la fiesta en la cancha de Boca con el gol de Chávez. Pierde el puntero del campeonato, gana Boca. El Boca del de Vasco Arroba Arena, mirálo vos. Boca 3, gol de Chávez, Pérez 1. Está ganando Boca, el gol de la lucha fiesta y puche. ¡En el coluche ya está la misma calle! ¡Olé, ole, ole! Pérez había jugado, ha ganado por él estos últimos minutos. Se había quedado como un marco al contexto del partido, muy solo atrás. Bien, sin biote, gran movimiento, definición extraordinaria de Chávez para liberar todo. Liberar la bronca, liberar el éxtasis, liberar la lucha de Boca.